Wey, ¿y si no entramos? Wey, qué hueva, hoy tocan dos horas de algebra Wey, de todos los me voy a ir a extra, tú igual Wey, ya nos recuperamos ahí, o sea, vamos a reprobar a todos los... Wey, ya sé, y vamos a dormir y a comer Wey, por aquí hay un lugar para dormir, ven Wey, a ver, aquí, aquí hay que acostarnos Wey, aquí se acuestan todos, wey, ve Todos están, wey, todos no entraron a clases, wey ¿Qué nos acostamos? A ver, ahorita pasa el de los elotes, wey, ¿crees un elote? Igual hay manguitos, wey, para que compremos ahorita mientras dormimos ¿Me puedes dar un manguito, por favor? ¿Qué precio tiene? Ay, llegué súper temprano a la escuela, son las seis y media Todos van a llegar a las siete y yo llegué súper puntual Ahorita voy a acomodar mis cosas y voy a limpiar mi salón Ok, mis, ok, tengo que entregar esta tarea aunque sea para el próximo mes No, no, tengo que ser la mejor siempre Mis, mis, ya terminé la tarea No, ya sé que es para el próximo mes, pero ya la tengo lista Para que la califique, mis Ahora sí que me vea mi mamá para que me diga qué hermosa estoy Ya estoy lista, mami, ¿cómo me veo? Ay, mija, qué hermosa te ves Me encantó, cómo se te ve No, te ves hermosa, eh, te ves preciosísima Oye, qué bonito te quedó el cabello, fue con la plancha, ¿verdad? Sí, se te ve Ese labial te queda muy bien, mi amor, ¿eh? ¿A dónde van a ir? Oye, te hubieras llevado ¿Sabes qué? El suéter ese que te acabas de comprar Se te va a ver bien, ¿no? No, me encantó cómo te ves, eh Oye, esos zapatos están re bonitos Sí, sí, te van a... Ay, me avisas, ¿qué te dijeron de tu blusa? No, es que está bien bonita, ¿eh? Te ves preciosa Pero llévate el suéter, llévate el suéter y... No, sí, me encantó, mi amor Te ves, ay, sí vas a conquistar Ay, me cuentas a quién liaste, sí Sí, 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 te ves hermosa Ay, sí, mi amor, voy al baño, ¿eh? Ahorita vengo Ay, hola, mijito, ayúdame a llevar todas las bolsas A ver, toma Ay, ya llegó mi suéterita Me voy a apurar para saludarla Ay, no, ni sabes de quién me está a acordar ahorita De la horrible esa con la que está saliendo La cara de chano Interesada, tóxica, horrible, buena, para nada Ya no sé... Sí, hija Está horrible esa muchacha, de verdad No, no, mamá Estoy ya, estoy... No, mijo, es que desde aquí estoy viendo que esa muchacha no te va a traer nada bueno Es una mustia, déjala De verdad, yo te lo estoy diciendo Es una interesada, no sirve para nada Hola, señora, ¿cómo está? Ah, está aquí Con razón sentí la mala vibra, así yo no me equivoco Sí, hijo Ay, Ale, ¿qué clase ha sido ahorita? Ahorita según yo nos tocan dos horas de la escuela Ajá Güey, ay, no, Ale, ¿estás bien? Güey, qué poca, ¿quién fue? No, estas veces te pasaron Hasta tiraron pisado y... Ale, yo tengo hielos en el salón Sí, si quieres te puedo dar uno Te lo puedo vender ¿Qué? Yo tengo que sacar para mi ganancia Te lo puedo dejar más barato, bebé No, no, se preocupe, les juro que estoy bien Güey, estas veces te pasaron ¿Quién fue? ¿Quién fue? Güey, ay, no Yo que tú lo reporto, Ale No, es que no es justo O sea, le pudo pasar algo peor Perfecta, perfecta Le están aventando balonazos, Ale O sea, nos pueden pegar a todas, güey No es justo No, no me duele tanto, se los juro No, pero ahorita sí me van a escuchar Dime el balón, me lo voy a llevar Sí, muy bien, Ale Ahora si quieren el balón, que lo renten Y de eso me encargo yo La dulzuela del salón Nosotros vamos a dar Nosotros vamos a dar A ver, mi amor Ahorita te va a hablar tu papá Sí, mami Ay, qué emoción Sí, y ahorita le vas a pedir Tiene unas muñecas Un aro de luz para grabar mis TikToks Y el iPhone 14 Eso le voy a pedir Sí, sí No, qué iPhone 14 ni qué 14 Le vas a pedir una estufa Porque la que tenemos ya no sirve Y no te puedo calentar tu comida Pero, mami ¿Para qué quiere una estufa Si yo ni siquiera sé cocinar? Sí, pero yo ahí te hago todo de comer No vas a comer comida fría, ¿verdad? Es tu papá Es tu papá, contesta Toma, toma, toma Hola, papi ¿Cómo estás? Te quería pedir Si me puedes comprar Estufa Una Estufa, pídele la estufa Estufa Una estufa Sí, es que ya no tengo Donde calentar mi comida No, no es cierto, papá Mi mamá me está pidiendo Que te lo diga Hija de la chica Y cuidadito, hablas mal de mí Que si le dieras todo a tu hija No te tuviera que estar pidiendo una estufa Ah, pero para salir con tus amigos Sí tienes dinero, ¿verdad? Ay, guau No, no puedo creer que estoy aquí No lo puedo creer Oye, oye ¿Has visto al chavo? Sí ¿Dónde está? ¿Ves esa puerta? Ajá, ¿ahí está? Sí, ahí no está ¿Ves ese barril? Ahí está Ahí tampoco ¿Y dónde está? ¿Ves la puerta de Jaimito? Ahí, ahí Ahí tampoco ¿Y dónde está? Se fue por allá Lo voy a ir a buscar sola Para que confie en ti ¿Qué? Eso me pese en eso No me voy a sentar ahorita No, es mío Me voy a sentar Es mío No me puedo sentar ¿Dónde está tu nombre? ¿Qué? ¿Dónde está tu nombre? Pues yo lo compré No, no Comprate tu tisita Comprate tu tisita Perfecto Yo dejé mi suéter aquí Era uno verde con letras No, ¿qué lo dejé? Porque aquí estaba comiendo Con mis amigas mi sandwich Sí, estábamos sentados aquí No, aquí tienen Me van a engañar mi mamá Si lo pierdo ¿Quién fue el último Que tuvo educación física aquí? ¿Los de tercero A? Voy a ir a preguntar a su salón Sí, porque aquí tiene que estar Hola, mis Hola ¿Puedo dar un anuncio? Soy de segundo A Me dijeron que ustedes Ahorita acaban de tener Educación física Perdí un suéter ahí Un suéter verde Y no sé si alguien lo vio ¿No lo han visto? Sí, un suéter verde con letras Me voy a ir a mi mamá Bueno, si alguien lo ha visto ¿Me lo podría devolver? Soy de segundo A O si ve que alguien lo tiene ¿Mis, puedo dejar este anuncio aquí? Para que alguien me lo entregue, por favor Hola, mis Hola, mis ¿Puedo dar un anuncio? Hola Lo que pasa es que se me perdió ahorita Un suéter verde Sí, hace como 20 minutos Cuando terminó el recreo Lo dejé por la cancha de food No sé si alguien lo vio Sí, un suéter verde Sí, tiene aquí unas letras ¿Nadie lo ha visto? Bueno, si lo ven Me pueden decir Me va a regañar mi mamá Mis, ¿puedo colocar este anuncio aquí? Por si alguien lo ve Para que me lo entregue Soy de segundo A Lo voy a dejar aquí Ay, cuau No, no puedo creer que estoy aquí No lo puedo creer Oye, oye ¿Has visto el chavo? Sí ¿Dónde está? ¿Ves esa puerta? Ajá, ahí está Sí, ahí no está ¿Ves ese barril? Ahí está Ahí tampoco ¿Y dónde está? ¿Ves la puerta de Jaime? Ahí, ahí Ahí tampoco ¿Y dónde está? Se fue para allá ¡Lo voy a ir a buscar sola! Para que confía en ti Estos son para pintar el cabello Ay, no, todos lo van a amar Y van a querer estar conmigo Ay, no se lo va a prestar a nadie Y estos marcatextos enormes No, necesito llevarme 20 Disculpe, señorita ¿Tiene más de estos? Y estas estrellitas Para maquillarme en el salón Ay, no, me encanta Voy a hacerla más top Pegamentos de colores Con brillitos Ay, no, me encantan Tendré más colores Disculpe, señorita ¿De este tiene más colores? Ay, estas mini reglas Me encantan Y de colores Y con figuritas Les van a encantar a todos Y no les va a prestar a nadie Estos son de precisión Voy a llevar estos Les voy a decir que con esto Van a aprender a dibujar Súper rápido Y que todo lo va a ser perfecto Se los voy a rentar Esto lo voy a poner en mi escritorio Para que todos entiendan Que es top Y nadie me agarre nada Uy, uy, ¿qué tarea había hoy? Uy, yo no hice nada Había tarea No hice ninguna Sí, sí, había tarea ¿Cuál era? ¿Pero era para hoy? Es que sí había tarea ¿Por qué no sabía? No sé cuál Ay, no, ni yo Uy, yo no hice nada Cachetes, cachetes ¿Tú hiciste la tarea? ¿Tarea? No, yo no sabía que había tarea No, no sé A ver, jóvenes Estoy pasando lista ¿Plumones, Mariana? ¡Presente, mis! Bueno, ya valimos Si había tarea Cachetes ¡Presente, mis! Y aquí tiene la tarea que dejó Y esta fue adelantada Uy, qué mala onda No creo que lo habías hecho ¡Chismoso! Uy, no lo puedo creer Es neta Ah, yo pensé que ustedes Hablaban de otra tarea Esta sí la hice Y tampoco les iba a pasar Algo que yo hice Con mi esfuerzo Y mi cerebro Pues a ver ¿Quién te presta plumones después? Uy, no le voy a volver a prestar nada Ay, nunca te voy a prestar Yo tengo dos míos Mira, mira, mira ¡Me cago! Uy, vámonos ¿Qué? Eso me pertenece No me voy a sentar ahorita No, es mío Me voy a sentar Es mío No me puedo sentar ¿Dónde está tu nombre? ¿Qué? ¿Dónde está tu nombre? Pues yo lo cumplí Me voy a sentar No, no, cómprate tu tisicito Cómprate tu tisicito ¿Pero y esto va así o qué? ¡Y! ¡Cállate los chicos! ¡Sí va así! Ok, esto lo pones aquí ¡Y! ¡Cállate los chicos! Ahora sí que me veo a mi mamá Para que me diga Qué hermosa estoy ¡Ya estoy lista mami! ¿Cómo me veo? Ay, mija Qué hermosa te ves Me encantó Cómo se te ve No, te ves hermosa, eh Te ves preciosísima Oye, qué bonito te quedó el cabello Fue con la plancha, ¿verdad? Sí, se te ve Ese labial te queda muy bien, mi amor ¿Eh? ¿A dónde van a ir? Oye, te hubieras llevado ¿Sabes qué? El suéter ese que te acabas de comprar Se te va a ver bien ¿No? No, me encantó cómo te ves Oye, esos zapatos están re bonitos Sí, sí Te van a... Ay, me avisas ¿Qué te dijeron de tu blusa nueva? Es que está bien bonita, ¿eh? Te ves preciosa Pero llévate el suéter Llévate el suéter y... No, sí, me encantó, mi amor Te ves... Ay, sí vas a conquistar Ay, me cuentas a quién liaste Sí, 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 sí Te ves hermosa Gracias, adiós Hola, mi amor ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Te fue a buscar temprano tu papá? Hola, mami No, no fue tan temprano por mí, papá Porque... Y se quedó la maestra esperándome Porque ya habían ido por todos mis amigos Y por mí no, mami Irte a buscar temprano Puedo hacerle bueno para nada ¿Y te dio de comer, mi amor? ¿Ya comiste algo? No, pero me compró dulces en la salida Sí, me compró de chamoy Y me compró un chocolate, mami Sí, sí ¿Qué? ¿No te dio de comer? ¿Cómo que nada más un dulce? Es que no puede ser Que no pueda ni siquiera comprarte algo de comer No se vaya a quedar sin dinero No, de verdad, ¿qué? Bueno, ¿y con quién fue? ¿Solo o iba alguien más? No, mami Fue con una señora Que me cayó muy bien la señora Sí, me cayó bien ¿Señora? No, no, no No, no, es su amante, hija Es su amante Por esa me cambió No, no, no No puedo creer que no tenga vergüenza ¿Cómo la va a llevar contigo? Es una de caballo pelirrojo, ¿verdad? Sí, mami Sí, como el de la sirenita Sí, mi amor Esa es su amante ¿Y qué te dijo esa señora? No le hagas plática Y no comas nada de lo que te dé Porque te puede envenenar No es que es una bruja Ella hace cosas malas ¿Pero por qué, mami? Si a mí me cayó bien No, mi amor No vuelvas a decir eso No te puede caer bien esa señora Y ahorita le voy a reclamar a tu chica o padre Y como la morra de los plumones que está Hoy me voy a llevar dos de estos de Anestal Enormes Tienen mil plumones Uno para prestar Y uno exclusivo para mí Es que no me gusta que me estén pidiendo Amigos, y voy a comprar mi propio dispensador de agua Porque a mí no me gusta tener que estarme parando por agua O sea, yo tengo que tener todo lo mío en mi escritorio Entonces, ¿me puedo dar uno de estos, por favor? Y no le voy a invitar a nadie Ustedes siempre me preguntan Cómo cuido mis plumones Y yo tengo una mochila para cada plumón O sea, aquí voy a guardar los especiales De gel con brillitos Ahí dicen especial Entonces, este me lo voy a llevar ¿Me puedo dar otro así, por favor? Mis amores, como saben Yo soy la morra de los plumones Y tengo que estar siempre actualizada Porque mis útiles ya los vieron Entonces acá venía a comprar nuevos Creo que me voy a ir a esta libreta Que me encanta A ver qué más Mis amores, hoy yo tengo que estar súper actualizada Así que voy a llevar esto Para anotar cada día los pendientes del escuela No, yo sé que a veces no anoto nada Pero necesito tenerlo Por cualquier cosa No se me olviden las tareas Si vean esta libreta tornasol con colores Ay no, me encanta Me la voy a llevar Y que tiene que ya tenga muchas libretas Necesito más